Cambiamos de tema. El presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, realiza su primera visita oficial a los Emiratos Árabes Unidos. Nuestro corresponsal en el Cairo, Yusbani Noget, nos amplía. Un encuentro con hombres de negocio de Emiratos Árabes ha encabezado las actividades del presidente egipcio, Abdel Fattah el-Sisi, durante su primera visita oficial a Abu Dhabi, ciudad a la que llegó en las últimas horas de la jornada anterior. Durante el intercambio con los inversionistas en Miratíes, el líder norafricano se dedicó a explicar los estudios que su país ha realizado en relación con la ampliación del canal de Suez, que ya superan el 70% de ejecución, obra que prosigue con acciones de dragado necesarios para este megaproyecto. El encuentro del mandatario visitante también se realizó con el príncipe heredero Mohamed Bin Zayed Al-Najian, ocasión en la que también se escucharon 21 salvas de artillería y además estuvieron realizando un recorrido por la mezquita y la tumba del jeque Zayed Al-Najian. Para la jornada de este lunes está prevista la asistencia del presidente egipcio a la inauguración de un foro mundial sobre energía limpia y renovable que se iniciará mañana. Y en las últimas horas también el Sisi compareció ante una entrevista en un canal satelital árabe en el cual estuvo explicando y asegurando que su país estará apoyando las operaciones de la coalición que se ha propuesto exterminar las acciones terroristas del Daesh en la región fronteriza entre Irak y Siria.